Ya pasaron muchas lunas sin saber Si te olvido de repente te me apareces En mis sueños en la calle como una señal Vuelves a mí Si tuviera que volver de nuevo al tiempo atrás Quisiera no ser tan tonta de dejarte ir Esforzándome para seguir un rato más Un rato más Un rato Tómame mientras cerca esté Muérdeme fuerte Márcame, márcame Tómame, tómame Las noches se enfriaron más Desde tu partir Vuelando en soledad Suspirando al recordar Ya pasaron muchas lunas sin saber Si te olvido de repente te me apareces En mis sueños en la calle como una señal Vuelves a mí Si tuviera que volver de nuevo al tiempo atrás Quisiera no ser tan tonta de dejarte ir Esforzándome para seguir un rato más Un rato más Un rato Un rato más Un rato más